Hola, estamos acá en el estreno del show argentino Fuerza Bruta. Vamos a ver a quienes nos encontramos. ¿Qué perspectivas tienes para el show? Todas. De este espectáculo yo escucho hace mucho tiempo ya y no tuve la oportunidad de verla en Nueva York y ahora ha venido aquí a Perú y no lo puedo creer. Así que estoy feliz, feliz, agradecida por la invitación y seguramente no va a ser la única que ves que venga, volveré hasta que termine la temporada. Mónica, ¿te han contado más o menos de qué se trata el show? Tengo amigos, compañeros que ya lo han visto y más o menos no me han querido adelantar mucho, pero la verdad que estoy con una expectativa increíble porque sé que es una forma muy diferente de presentar una propuesta, ¿no? Entonces ver algo nuevo, algo innovador, la verdad que hace que uno esté con toda la adrenalina de saber qué es en la expectativa. ¿Pero has visto algún video o algo? Porque sabes que vas a salir empapada, ¿no? Sí, no. Me he dicho que hay agua. Empapada no sé porque corro rápido. Hola Erika, te quiero hacer solo una pregunta. ¿Tú sientes que tienes alguna similitud con tu personaje de Relatista de Bajes? No, ninguna, gracias a Dios. O sea, ¿no harías ningún show a tu marido si estás infiel? No, no soy muy celosa. No, 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 para nada. No me sentí para nada. Inclusive me costó esa parte de la película y de la reacción de mi personaje. Porque no soy una persona que baso mis relaciones en la fidelidad, así como se siente, digamos, en un casamiento, ¿no? La fidelidad para toda la vida, esa cosa. Pero yo siento que lo que le pasó a mi personaje va más allá de la fidelidad. La fidelidad es una puerta que le abre a otras cosas, que es poder sacarse una institución como la matrimonial y poder ver a su marido de otra manera. Digamos, sin todo eso, ¿no? Sin la parte de la familia, la parte del casamiento, toda esa cosa enorme, la torta y los familiares y qué sé yo. Y verlo así como, hola, ¿qué tal? Verlo así como un hombre, ¿no? Y volver a elegirlo. Si sabes que te van a mojar, ¿no? Sí, oye. Menos mal que el vestido tiene forro, porque si no, ¿qué hacemos? Pon los mojados. Hola, Bruno, ¿qué expectativas tienes para este show? Tengo muchas ganas de verla. Ahora me han hablado cosas muy bonitas, así que vamos a verlo. ¿Y tienes algún proyecto más para alguna película, para producir o actuar en alguna? Estamos en conversaciones, estamos escribiendo cosas. Ya pronto les voy a contar en qué ando. Gracias. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy y yo me voy a entrar a ver el espectáculo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!